La bola de nieve sigue creciendo en Cruz Azul. Las imágenes, donde se ve a Jonathan Rodríguez en una fiesta con ropa de concentración, no van a pasar desapercibidas por los directivos del equipo y la cooperativa, quienes ya han anunciado que habrá una sanción severa. Desde que se dio la eliminación en semifinales y la renuncia de Robert Dantes y Voldy por las críticas de los nuevos dirigentes, el cabecita había manifestado que ya no estaba muy satisfecho en el equipo y con esto su descontento ha crecido. Álvaro Dávila, el nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul, en la entrevista con Javier Alarcón aseguró que va a recibir un castigo severo, el cual sería un ejemplo, un parteaguas para todos los jugadores que quieran hacer lo mismo. ¿Habrá una sanción deportiva y económica para Rodríguez? Definitivamente sí, definitivamente sí, y va a tener que ser fuerte. Yo creo que es una manera de también mandar un mensaje a la comunidad y al grupo de que estas cosas no se pueden permitir. Yo creo que en algunas cosas de disciplina sí están también muy laxas. Hay que romper esas cosas también. Pero sí, tiene que mandarse un mensaje enérgico al grupo, tanto económico como deportivo. O sea, por lo pronto lo que pasa es que nos aislamos un poquito acá porque hubo un caso ahí cercano de COVID y este día no va a haber nadie por allá, pero mañana hay que sentarse con Juan para evaluar la sanción deportiva, la económica, revisando el reglamento, pero sí aplicando la sanción más fuerte que pueda haber. Pero la cosa ahí no para. La directiva de Cruz Azul tiene acceso a los videos del Hotel Royal Pedregal, en los que se puede verificar que a su salida de la concentración y al regreso al hotel, el cabecita no iba solo, por lo que el escándalo será mayor, porque además de su principal figura, la máquina tiene otro futbolista que tampoco respeta el reglamento de comportamiento, que debe tener cualquier futbolista a unas cuantas horas de jugar y en plena pandemia. ¿Se atreverán a hacerlo público? ¿A decir que Jonathan Rodríguez no es el único futbolista involucrado en esa indisciplina? ¿O como no se ve en el video de Instagram, lo van a ocultar? Lo que sí aseguró Álvaro Dávila en esa entrevista, es que si llega una oferta oficial por Jonathan Rodríguez, se va a analizar y si es muy atractiva la oferta, el jugador partirá.